de la onda del ventilador bueno chicos, iniciamos el día de hoy primero que todo, bienvenidos a todos de nuevo a esta clase de CAM4 como siempre, solo dar esas gracias ok, perfecto, gracias Violeta como siempre, muchísimas gracias a CAM4 por esta oportunidad esta parte creo que es la que más me encanta cuando ya puedo enseñar un poco más sobre esos principios que me encanta tanto enseñar, entonces gracias tanto a Lila, a Camilo, a Ryan a todo el equipo de CAM4, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad bienvenidos a todas las personitas que hoy quieren aprender un poquito de sus principios de éxito muy buenas tardes Nayib, bienvenida perfecto, gracias Samantha entonces, hoy quiero hablar de esto porque como les estaba diciendo es uno de los temas que más me apasionan porque me he dado cuenta que es lo que yo más enseño en realidad y es uno de mis secreticos como decía yo en la invitación a este video por esta capacitación porque me he dado cuenta que las personas que empezamos a adoptar estos principios de éxito se nos facilita muchísimo, muchísimo el camino no solo dentro de nuestra carrera, dentro del modelaje webcam sino en la vida, y algo que me encanta es enseñar estos principios y porque esto en el modelaje webcam, yo creo que de tantos vehículos porque creo que tengo como esa vocación de querer enseñar muchísimo y me di cuenta que a veces le enseñaba a la gente le podía dar muy buenos, digamos, buenas herramientas de estos principios para poder tener éxito en la vida pero más o bien, también necesitamos un vehículo para poder acelerar esos procesos y para mí, desde mi punto de vista uno de los mejores vehículos para tú acelerar un proceso desde la parte económica que es la más importante pero también hay muchas cosas que gracias al modelaje webcam se aceleran de punto A a punto B para mí el modelaje webcam es increíble quizás un mercado de redes, otras cosas no son tan fáciles pero también son buena oportunidad pero si queremos ir de un punto A a punto B en otro vehículo, como decir un empleo tradicional ganándose un millón de pesos pues es difícil que yo pueda poner los principios de éxito en marcha para obtener, no sé, quizás un viaje a París, a Dubái o quizás ese carro de los sueños o esa finca o ese chalet entonces esto es lo que de alguna u otra forma quiero hoy dejarles que estos principios de éxito nos van a servir mucho en general en la vida pero obviamente una de las razones por las que yo más estudio en el modelaje webcam es que también me da la oportunidad no solo darle los principios de éxito para que puedas ser feliz, bros pero en cualquier cosa en tu vida sino que también me da la oportunidad de darles un vehículo a las personitas que llegan a mí para poderle decir mira, si aplicas esos principios y te pones juicio en este vehículo muy rápido vamos a acelerar los procesos y muy rápido vas a subir tu contexto y vas a generar una excelente calidad de vida por ejemplo una de las cosas que me encanta porque yo siempre me ha encantado esta clase de principios de éxito y van en muchas cosas y estos días hablaba con una modelo con la que yo empecé incluso en ese momento yo no estaba tan digamos tan metido en todo este tema de la educación pero obviamente siempre inculqué las buenas actitudes la educación financiera y es muy agradable cuando ves modelos por ejemplo hace poco encontré una modelo y me decía John, mucho de lo que me decías se me quedó y yo recuerdo un momento de mi vida en que de pronto las finanzas no estaban fluyendo o cosas como un excelente y mejorando se me quedaron de ti y en ese momento empecé a leer empecé a optar esos principios de éxito me acordé todo lo que tú me decías y en este momento pues ya el tema de dinero dejó de ser un problema tengo cuatro Ubers me va muy bien con mi empresa estoy trabajando en la infancia y me va re bien tengo un negocio en Medellín como un pequetearito o algo así en Medellín también me están generando nuevos ingresos entonces de alguna u otra forma nos damos cuenta que muchos de estos principios quizás no los cojas en el momento pero si se te queda algo en el futuro gracias a este vehículo puedes poner esos principios de éxito a trabajar a tu favor que es como lo que queremos transmitir hoy el día de hoy entonces bueno vamos a empezar hoy vamos a hablar de cinco principios traté de hacerlos como en una secuencia de cómo a mí me han servido cómo yo trato de expresarlo y de alguna u otra forma ayudar a que las personas que llegan nuevos y los modelos y no solo los modelos o sea yo esto se lo enseño a mis socios se lo enseño a los dueños de negocio tengo muchos amigos tengo un grupo en el cual tengo casi 70 personas en el cual estoy constantemente digamos compartiendo esta clase de información de principios de éxito entonces estos son los que yo pues más como practico y que más me van a me han ayudado entonces bueno vamos a empezar y lo bueno también es que las partes que más me encantan que ya saben pues mi lema es sincapacitación no hay paraíso este libro me lo releí hace poco por cuarta vez es uno de los principios que más me ha encantado unos libros con los que más he podido acelerar mis procesos esto lo recomiendo muchísimo y vamos a sacar partecitas de este libro en el cual pues me gustaría porque todo lo que digo muchas veces dirán muchos como que bueno este loco que habla o de qué y mucho de lo que este loco habla es prácticamente lo de los libros muchas personas a veces cuando se lee en un libro o ayer había una una de las mujeres que le recomendó un video sobre educación financiera y yo reclare y me dice yo parece que te lo aprendiste al derecho de al revés yo si solamente cojo esa información se la doy masticadita a la gente que tengo a mi alrededor no sabe que esté inventando tampoco suelo recomendar nada que no vaya aplicado obviamente cositas que quizás no las haya aplicado tan al pie de la letra pero la mayoría es porque lo saco de un libro porque los practico esos principios de éxito y afortunadamente pues me han dado excelentes resultados bueno y cada vez como que la vida se vuelve mucho más fácil y también ayuda que esos modelos y personas a mi alrededor la vivan mucho más fácil gracias a estos principios de éxito entonces bueno vamos a empezar para mí con uno de los más importantes que yo creo que es la problemática de la gran mayoría de la sociedad y esa problemática para mí nace en la falta de una claridad de propósito es algo que es increíble o sea yo quedo a veces como anonadado ¿cómo es que yo le digo a las personas oye siéntate a hacer una pequeña lista de tus propósitos de tus metas eso hay que rogarles meses semanas o sea es una cosa de loco lo digo que también me pasó a mí o sea en realidad también a nivel personal me demoré mucho dilatando todo este tema de los propósitos de tener una claridad de mis metas pero algo que me he dado cuenta es que el universo conspira mucho más rápido para las personas que tenemos claridad de propósito y hoy les quiero leer un pedacito acá sobre esa parte que habla sobre la claridad de propósito y dice así el éxito se consigue mediante alcanzar claridad de propósito este hecho pareciera ser sobre enfatizado en este libro la verdad es que la tendencia común hacia la dilación la cual la influencia a el 98% de cada 100 personas influye poderosamente en las personas y les impide andar por la vida sin escoger un propósito mayor definido la certeza de propósito resulta ser un bien de incalculable valor ya que muy pocos la poseen y es un bien del cual uno pudiera apropiarse en tan solo un segundo centre su mente en lo que desea en la vida decía conseguirlo sin objeciones y felicitaciones usted habrá adquirido uno de los bienes más valiosos que el ser humano pudiera puede obtener bueno esa parte me fascina me encanta en realidad porque debemos de entender esa partecita y la importancia de tener ese digamos ese propósito esa claridad de propósito y como lo vemos en este libro no es casualidad o sea no es casualidad que el 98% de la gente sea fracasada y solo un 2% tenga éxito porque el 98% nunca nunca se pone claridad de propósitos nunca saben a qué vinieron al mundo todos los días se levantan simplemente a hacer algo que creen mecánicamente pero nunca se sientan a decir voy a estructurar esto en mi vida y solo un 2% como sé que de pronto y pasa mucho en estas capacitaciones uno puede dar muy buena información pero solo está comprobado científicamente que el 3% si acaso va a tomar acción es decir que si llegan 10 personas solamente 2-3 les va a coger un poco la info entonces no es casualidad que esta información que está gratis ya que todos quizás ya sabemos muchos de esto todavía la gente siga fracasando por no sentarse a poner sus metas claras por no tener una claridad de propósito a mí me parece a veces como increíble quiero que rogarle tanto a la gente para que simplemente opte un principio que para mí ha sido uno de los que más me ha ayudado a obtener o sea todo lo que yo estoy viviendo creo que estoy viviendo una de mis mejores épocas de la vida y entonces yo la palabra a nivel espiritual salud físico monetario o sea hay tantas cosas que obviamente me faltan años por seguir mejorando pero que me estoy gozando algo y es a veces increíble como a veces ya simplemente pongo algo en marcha digo quiero esto y a veces es como cuestión a veces wow muy rápido se dan pero es como una práctica es como esos principios de éxito tú los vas cogiendo los vas entendiendo los vas interiorizando tu inconsciente ya se vuelve como que esto es normal tener éxito que es bueno que te vaya bien que es normal tener claridad de propósito y eso empieza a conspirar uno como dice acá muchos ya entendemos y damos las objeciones porque cuando te pones una claridad de propósito suponiendo que era un millón de dólares en dos años entonces empiezan todas las objeciones cuando tienes la claridad de propósito pues también haces un plan estructurado para llegar a ese millón de dólares ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué paso voy a seguir? y los que tenemos esa claridad de propósito yo ayer lo comentaba por ahí en algo que ponía el universo siempre conspira a nuestro favor es increíble pero incluso por acá lo hice en el libro entonces lo leo hasta las personas las cosas se le ponen a uno ahí y uno dice en serio que esto es así de real pero si es así entonces la claridad de propósito es algo que empieza desde nosotros para poder tener ese digamos esa guía para que el universo sepa que es lo que queremos si no cualquier cosa nos va a servir entonces bueno quiero ir finalizando este primer principio que yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta que los que quieran incluso los invito a que me hablen en Instagram acá que hagan Instagram de las redes del mío del personal y les puedo mandar algo que yo uso con los modelos que es como una guía para hacer su decreto para hacer su tablero de visualización para los que no tengan de pronto esa claridad de oye cómo me hago un decreto cómo me hago esos propósitos que ya eso va en la segunda parte y que yo creo que nos sirve esa guía porque muchas veces pues no entendemos ni cómo o nos da esa pereza de empezar entonces los que quieran con muchísimo gusto les regalo esta guía para que puedan poner sus claridades de propósitos sus metas para que ayuden a acelerar sus propios digamos procesos bueno les voy a leer este último pedacito sobre la claridad de propósito y terminamos este pedacito dice así observe a los hombres que actúan con claridad de propósito y le impresionará descubrir la facilidad con la que ellos atraen la cooperación amistosa de otros y la forma en la que vencen la oposición y logra y logran lo que se proponen fácil no hay más que decir quien tiene claridad de propósito el universo conspira a su favor y las cosas se le dan más rápido resumidas cuentas listo vamos para la segunda parte que para mí también es muy importante y que después de tener esa claridad de propósito por eso les decía quiero ir los llevando como un paso a paso de cómo debería estructurarse para que estos principios de éxito desde el primero nos dé como un buen efecto y un buen resultado entonces después de tener esa claridad de propósito como ya saben debemos de escribirla y ahí vamos a ir a esa parte que es vamos a hacer un decreto y a ese decreto le tenemos que poner una convicción y un deseo intenso y por eso les quiero a los que no tengan la oportunidad o no tengan un decreto pues que me digan para poder ayudarles porque después de que tú tengas ese decreto y muy claro lo que tú quieres esa claridad de propósito y esos deseos tenemos que hacer digamos como unos hábitos porque qué pasa si de pronto tu claridad de propósito o dentro de esos propósitos o esas metas que te pones tú quieres suponiendo porque yo sé que muchos están acá para mejorar la parte financiera entonces hablamos de esto que no tiene tampoco nada de malo muchas veces uno cree que ay no es que si pido dinero es malo porque tenemos también un chip arraigado de la pobreza que nos bloquea si pido mucha plata creo que va a ser malo o eso pero entonces suponiendo que suponiendo un propósito quiero ganarme cuatro millones cuatro millones mensuales cinco millones mensuales entonces inicialmente para podértelo o sea tú lo puedes decir y lo puedes tener claro pero el universo no te va a copiar algo que tú no te crees que no tienes convicción que no lo deseas intensamente no sé a algunos yo les digo recuerde cuando no sé el celular que tienen a veces la ropa zapatos hay personas que ya lo han hecho en cosas pequeñas yo deseaba ese celular lo puse lo estructuré lo decreté y después le puse un deseo intenso yo decía hasta que llegó el celular entonces ese es el proceso pero es más se facilita mucho si yo empiezo a través de ese decreto a quitar ese cableado que quizás ya traiga suponiendo ese cableado de nosotros ese archivo decía yo no gano más de un mínimo o yo solo gano un millón dos millones eso es lo que te has creído durante muchos años entonces ¿qué vamos a hacer a través del decreto? te vas a personalizar de esta claridad de tu propósito y vas a decir es fácil para mí generar más de cuatro millones mensuales es muy fácil para mí generar más de cuatro millones mensuales es muy muy fácil generar para mí más de cuatro millones mensuales entonces cuando tú empiezas a decirte ese decreto en la mañana en la tarde en la noche ese cableado que tenías de que ay no es que eso es lo mínimo ay es que ese cableado empieza a cambiar y dentro de ti empieza a haber una convicción una fe que empieza a decir yo me puedo ganar es que es fácil es que es fácil o sea si otros están ganando 20, 30 millones al mes hasta el día porque yo no puedo ganar cuatro milloncitos mil dolaritos al mes o sea no es plata la verdad o sea mil dolaritos pero entonces si tú te lo crees empiezas a pensarlo así y lo ves como muy fácil y el universo más que el universo también que también conspira eso es otro tema también que conspira gracias a esto viene tu inconsciente entonces ese cableado ya no se conforma con un millón y ese cableado va a empezar a buscar muchas herramientas ese nuevo circuito que dice merezco 5 millones 5 millones 4 millones 5 millones ese cableado va a hacer que todo conspira a tu favor pero plus a eso que empieces a hacer las maneras y a ver las oportunidades que quizás antes no veías porque antes como tenías un chip de un millón o dos millones veías las oportunidades de un millón entonces por eso ibas y buscabas quizás un sueldo mínimo o no se te veía el dinero pero entonces ahorita ya entiendes estos principios los vas a usar a tu favor y en ese decreto vas a tener la convicción hasta que el universo te empiece a dar ideas y la manera de que tú llegues a esos mil dólares mensuales o el que sea tu propósito puede ser de salud también o sea yo lo he dicho porque yo lo trabajo en todo lo trabajo en la salud lo trabajo en la parte física o sea cada cuadrito que este estómago tiene ha sido decretado y ha sido visualizado y obviamente he puesto un trabajo pero más que el trabajo lo he visualizado lo he decretado y digamos que la energía y todo me da porque como tengo un propósito físico y también tengo un propósito intelectual de lectura o sea cuando me dicen John que admira Elon Musk yo lo que admiro de Elon Musk es su nivel de lectura yo quisiera el día de mañana porque sé que gracias a la lectura él tiene sus resultados yo quisiera el día de mañana al igual que él en mi día libre leerme un libro sentarme a leer 10 horas que él se lee uno o dos libros fácilmente en un día es una persona que tiene un altísimo nivel de lectura que incluso el hermano dice es lo que más admiro de mi hermano y eso me encantaría entonces ese propósito de subir ese nivel de lectura también me lo propuse también lo decreto a diario y de alguna u otra forma el universo va conspirando para que lea más libros cada vez más para que tenga un mejor físico para que las finanzas y todo esto lo tengo súper claro diariamente entonces les voy a enseñar hoy digamos cómo indica el libro que nos deberíamos o que deberíamos cómo deberíamos de estructurar esa claridad de propósito entonces como para poder adquirir ese propósito definido mayor entonces dice así el procedimiento para el desarrollo de un propósito definido mayor es muy simple muy simple pero importante a la vez a saber a escriba una declaración completa clara y definida de su propósito mayor en la vida firmela y memorícela luego repítala audiblemente al menos una vez al día chicos hago un stop ahí y quiero esta parte dárselas también a entender porque quiero que los que obtenen estos principios aceleren los procesos los que ya hemos investigado hemos profundizado tanto la física cuántica entendemos que cada palabra trae una vibración y esa vibración es lo que magnetiza con lo que nosotros deseamos entonces mucha gente yo le digo oye tienes la claridad de propósito y me dicen ah si yo me la sé muchos ni siquiera la escriben menos la tienen en una imagen pero peor aún no le la dicen verbalmente porque hasta les da pena a los que vivimos solos pues es muy bueno yo entro en mis oraciones y mi decreto todos los días la hago y lo hago verbalmente incluso hay partes que me emocionan tanto que que lo hago fuerte con emoción para que esa vibración conecte con el universo y eso apenas lo empecé a hacer este año porque lo entendí lo leí gracias a lo que estudiaba en Gaia física cuántica y todo y me di cuenta de esa parte y ahí es donde me di cuenta que estoy acelerando malos procesos durante años me lo decía acá pero no había un 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 como una una secuencia tan acelerada desde el momento que me lo digo y a veces me paro al espejo y me lo digo con ganas con decreto y me las creo y eso hace que pum mande una ola expansiva increíble para que el universo conspire a acelerar el favor por eso chicos también hay donde también haciendo una pequeña estopacán con todo esto sean muy delicados con todo lo que hablan porque muchas veces yo canto esa canción y no pasa nada no esa canción si es popular y está hablando de tristeza de pobreza cuidado ojo porque esa palabra está llevando una vibración y no es para el universo es para ti lo mismo que dices de otras personas no es una vibración que le mandas a ellos es una vibración que tú le mandas al universo para que te duplique lo que estás deseando para los demás por eso es algo muy lindo que dice nada para los demás que no desee para mí por eso si entiendes sus principios de éxito vas a entender que esto es simplemente un cambio de chip en una secuencia de abundancia y en la secuencia de abundancia no hay escasez no hay principio de envidia ni de odio ni de hablar mal ni de nada de esto y nos volvemos cada vez más delicados yo lo digo porque a veces he dicho hace poco me pasó una experiencia increíble y yo lo decreté algo que de pronto es negativo hacia otra persona y eso se me devolvió como un boomerang y yo dije wow y exactamente como yo pensaba hacer eso malo y se me devolvió a mí y yo dije wow hay que ser delicadísimo incluso hasta para un momento de rabia tú decir algo que no debes de decir que no quisieras para ti porque todo se te va a devolver es una parte de tantos principios de éxito que quizás después hablaremos y eso sigo acá entonces vuelvo y te lo digo luego repítela audiblemente al menos una vez al día cada día si es posible con más frecuencia es decir a la mañana tarde y noche te estés diciendo lo que tienes que cambiar cableado es decir si todos los días te dicen que no te alcanza todos los días te vas a decir en la mañana en la tarde en la noche que te sobra el dinero y que es fácil para ti generar más de mil dólares eso es lo que te vas a cambiar lo vas a escribir y lo vas a decir en la mañana en la tarde y en la noche o al mediodía repítela una y otra vez encomendando así su propósito y su fe a la inteligencia infinita escriba un plan concreto y claro por medio del cual usted se propone alcanzar el logro de un objetivo de su propósito mayor definido en esta declaración establezca el límite máximo de tiempo permitido para el logro de su propósito y escriba exactamente lo que se propone dar a cambio por la realización de su propósito recordando que no existe cosa tal como algo a cambio de nada y que todo tiene un precio que debe pagarse por anticipado de una forma u otra importantísimo hermosa esa parte me parece también muy muy digamos clarísima muy masticada es que es importantísimo que alguna otra forma entendamos y lo o sea hagamos un plan yo hace mucho tiempo leí este libro en ese año sabático que me vi en Venezuela me estructuré eso me leí tras ese libro cuando estaba en Venezuela y yo dije tengo que hacer un plan y me hice un plan me sienté y dije bueno llego a Colombia voy a llegar quebrado entonces ¿cómo voy a empezar? tengo que pedir dinero pesado tengo que hacer esto primero montamos un estudio y me hice todo empezamos con un computador nomás empezamos así de este computador vamos a eso y me hice y para tal fecha esto va a ser así obviamente o sea el universo es perfecto y tiene sus tiempos o sea llegó pandemia y cosas hubo retrasos pero aquí vamos muy bien y siguiendo el plan entonces algo que me di cuenta es que tengo un propósito mayor definido que incluso no tiene nada que ver con el modelaje webcam pero que el modelaje webcam ha sido uno de esos vehículos y el que me está ayudando a formar esa estructura para poder lograr los mayores bienes y lo mayor que quiero hacer de propósito de mi vida que va muy relacionado al tema educativo y todo eso entonces los que entendemos esto sabemos la importancia de hacer un plan porque no hay nada que llegue por casualidad o por desearlo yo soy muy creyente de la física cuántica y creo mucho en el poder de la mente pero también creo mucho en la acción porque no solo estas palabras mandan una vibración sino que el universo como decía las oportunidades se dan pero se les llega más fácil a los que están trabajando las oportunidades les gusta llegar al que está trabajando y poniendo el trabajo porque el universo está en constante movimiento y en constante crecimiento o sea se pongo una planta dejo una tierrita por ahí y que le caiga un poquito de sol el universo empieza ahí mismo a manifestar vida abundancia movimiento entonces todo lo que se queda quieto tiende a dañarse o sea deja una huastancada se pudre deja algo quieto se daña no ejercites los músculos se estrofian no utilices tu cerebro y no te pongas a leer y activar mucho tu cerebro y se va a estrofiar también y por eso llegan y pasan las personas con Alzheimer y muchas cosas bueno hay otros determinantes pero son las más determinantes porque esto también es un músculo que tengo que estar en movimiento y activo entonces algo que tengo muy claro es que necesitamos un plan bien estructurado para llegar allá bueno chicos vamos con la tercera parte que para mí es muy importante también tener en cuenta y que plus a esto es algo que me he dado cuenta que nos cuesta mucho a la gran mayoría y esto me cambió la vida cuando tenía mi primer negocio que era una ventanilla y escuché un abrazo porque me la pasaba tomando viernes bueno es el jueves jueves, viernes, sábado y domingo y escuché una frase que decía en ese momento el entorno es más fuerte que tu fuerza de voluntad y esto me he dado cuenta que para poder que esos principios de éxito den digamos frutos tenemos que tener no solo un entorno al adecuado sino que también la voluntad va muy por encima de las personas promedio porque la persona que quiere generar estos cambios necesita voluntad para poder digamos hacer este decreto y hacerlo tres veces al día por ejemplo entonces hay otros que ya hemos optado el tema de la meditación y yo para sentarme a meditar todos los días llevo más de tres años haciéndolo se requiere voluntad no digo que como cualquier ser humano quizás falle de vez en cuando pero la gran mayoría de días lo hago pero se requiere voluntad por ejemplo es el licor porque de pronto esto me hacía anochear un poco y no y interrumpía mis procesos de éxito entonces para generar ese cambio también necesité voluntad entonces para poder llegar a donde queremos llegar chicos quizás el universo conspire pero si no tenemos la voluntad suficiente para hacer esos cambios para quizás cambiar esa persona tóxica que está a mi alrededor haciendo daño o quizás para cambiar esa pareja que también puede estar haciéndome daño y yo me doy cuenta que me retraso con esa persona pero no tengo la fuerza de voluntad para terminar una relación o no tengo la fuerza de voluntad para sentarme a estudiar inglés o para sentarme a practicar estos principios tan básicos como lo estoy diciendo siéntate estructura un plan y hazlo y ponle claridad de propósito muchas personas ni siquiera van a tener la voluntad de ir y hacerlo así sepan y entiendan desde acá y que es muy fácil acelerar el universo y los procesos con estos principios entonces chicos algo que quiero hoy chicas que quede muy claro es que no va a entrar mucho en esto pero que necesitamos gran fuerza de voluntad y un deseo muy intenso para que esto se dé rápido para que se aceleren los procesos lo mejor que pueda pero tienes que estar eliminando o no eliminando porque no va a ser fácil pero sí ganando la victoria con esa vocecita porque todos tenemos esa vocecita que está todo el día ahí no no puedo no que pereza madrugar tanto no que pereza ir al gimnasio no que pereza leer no que pereza entonces esa vocecita la podemos solamente eliminar o moldear a nuestro favor porque qué rico que más bien esa vocecita nos dijera oye levántate a hacer ejercicio que necesitas un buen cuerpo oye levántate a estudiar oye qué bacano leer oye qué rico qué delicia este libro o sea el cerebro tenemos que darle un cableado nuevo a través de la voluntad de la repetición y de los decretos para que empiece a pensar así porque es una de las maneras también que nos va a ayudar entonces chicos vamos por esa cuarta parte muy importante bueno les va a leer un pedacito acá que también habla como esa parte del deseo bueno quiero este pedacito perdón hablo un poquito de la claridad de propósito no lo quiero dejar pasar que habla así el hombre que tiene claridad de propósito y que actúa motivado por ese propósito y que motivado por ese propósito con las fuerzas espirituales de su propio ser puede desafiar al hombre de indecisión que se detiene a la puerta superarlo y alcanzar el éxito no hay diferencia así esté vendiendo seguros de vida o palas para excavar fosos una idea definida potente cuando está fresca en la mente de uno puede cambiar la bioquímica de la mente y dotarse de cualidades espirituales que no reconocen tal cosa como el fracaso o derrota la mayor debilidad que manifiesta la mayoría de los hombres es que reconocen únicamente los obstáculos que deben superar sin reconocer la fuerza espiritual de su disposición por el medio del cual aquellos obstáculos pueden superarse con fuerza listo chicos bueno vamos a ir ya como en esta cuarta parte quiero dar un espacio porque de pronto pues habrá personas que quieran hacer algunas preguntas a lo último igual así no estén relacionadas a estos principios rico las personitas que quieran preguntar más que todo saben que mi enfoque es el modelaje de hombres cositas que quieran preguntar pero hoy el tema es un poquito sobre estos principios bueno entonces otras partes que me doy cuenta también que nos ayudan a acelerar los procesos para tener éxito y eso yo creo que es muy lindo porque no todo el mundo nace con este como con esa con esa vocación de querer ayudar pero me he dado cuenta que como lo decía en el segundo principio nada para los demás que no quiera para mí en el momento que yo decido enseñar educar y dar algo se vuelve hacia mí entonces yo he sido muy digamos fiel practicante de todos sus principios hace muchos años pero he ido aprendiéndolos y reforzándolos mucho más a través de querer compartir estos principios entonces es muy bonito porque cuando tú entiendes que puedes enseñar esos principios el universo empieza no solo a ponerte todo más rápido también sino que es como que reforzar esa información porque yo digo yo me lo aprendo y listo tú en ese momento te llevas la información claridad propósito te vas para la casa y dices listo claridad propósito lo haces para ti pero es muy bonito y yo creo que eso es parte como del universo que quiere que todos lleguemos a servir ayudar a que otros avancen que cuando tú empiezas a enseñar como que empiezas a esclarecer todo como que ah claro es que esto es así incluso ves los procesos en otras personas que es algo que me pasa a mi hermoso y uno ya como que puede ponerse desde un punto de observador y decir claro esto es fácil por esto esta persona hizo así esto pensó así me dijo esto y le llegó esto entonces es muy bonito porque también me pasa yo enseño principios y cambia la vida de las personas a veces de la noche a la mañana y uno dice wow que rico porque ella a veces porque muchos de los principios a veces uno los dice y no los aplica porque que les voy a decir muchos los ha aplicado o muchos los vamos olvidando o muchos los dejamos a un ladito cuando yo empiezo a practicar pero me gusta estar constante con esta información y a enseñarlo es algo que por digamos que por ley se empieza a devolver y acá habla un poquito de eso que dice yo sé que esto es verdad porque yo he logrado ser rico por medio de compartir siempre que he actuado para beneficiar a alguien de manera alguna he recibido retribución sea de una forma u otra más de 10 veces el beneficio con el que he contribuido el favor de otros una de las grandes verdades que me han sido reveladas es que la forma más segura de revelarlos de resolver los propios problemas es encontrar a alguien con un problema mayor y entonces ayudárselo a resolver aplicando el principio de ir una milla adicional bueno ahorita vamos a ver esa parte que es la última de la milla pero quiero que entiendan esa parte es mucho más fácil y yo me he ayudado a solucionar muchos problemas a muchas personas suponiendo llega un modelo con lo más básico oye yo necesito quiero independizarme en el proceso que yo le ayudo a esa persona a independizarse entiendo cómo lo puedo hacer para mí obviamente es más fácil yo hacerlo si ya lo he hecho y si ya soy el ejemplo para darlo pero esto es la mejor manera de enseñar o sea yo ayudo a que esa persona solucione el problema y yo me enfoco en eso o sea llega un modelo quiero generar tanto y yo me ayudo y me enfoco y doy esa milla extra para ayudar a que esa persona cambie ese resultado pero como lo dice el mismo libro y es una ley universal lo que doy se me vuelve incluso 10 veces mayor y esto se me se me acuerda una anécdota en un momento de mi vida que como tengo este proceso y esta vocación y me encantan tanto sus principios pues desde que tengo uso un poco de este conocimiento lo trato de dar y yo recuerdo un momento de mi vida que mi hermano me dice es ya pues obviamente mis hermanos están súper bien y el hombre pues ya está en un nivel económico mucho mayor y en ese momento no me acuerdo qué negocio tenía John de pronto un poco limitado y él me decía oye John deja ya enseñarle a la gente a hacerse rica y vuélvete tú rico y en ese momento de pronto me marcó un poco y pensé un poco egoísta y yo dije pues sí wey deja de estar enseñando esto enfócate a aplicarlo tú y y ten los resultados que quieras elena tus resultados y me encerré un poquito en ese mundo de egoísmo y la vida me dio y me explicó muchas cosas del por qué no es el enfoque de ganar dinero y no es el enfoque de tener información y cosas para mí no más porque me encuentro que dentro de esos procesos universales de éxito lo que más te da felicidad que eso no lo da el dinero o sí también lo da el dinero pero en diferentes niveles pero que para mí más que el dinero la gran felicidad que me das puede transformar vidas y que esa persona pueda acelerar sus procesos y no es que yo las transforme simplemente yo soy el vehículo por el cual esa persona llega a obtener esa información y acelera su proceso y eso para mí es re satisfactorio cuando esa persona me dice oye me compré cuatro ubers gracias a esa información que cogí en ese momento y que me hizo falta en otro momento pero que no la había cogido y eso a mí me encanta porque a todos les digo lo mismo a todos les hablo sobre educación financiera sobre principios de éxito les digo desde un principio vamos a hacer una claridad de propósito tus metas y vamos a hacer un plan de una vez de retirada porque soy de los que siempre digo en el modelo de Juenca no vas a durar quizás 10, 15, 20 años o 50 años como una empresa tradicional y si eres inteligente te puedes retirar quizás en 5 o 6 años por la puerta alta ¿listo? entonces vamos a ir ya vamos a pasar a ese último tip porque esa parte última es la que más me encanta la que más me ha ayudado en realidad y por eso lo dejé último porque para mí es uno de los principios que más ayuda a las personas a tener éxito y el colombiano y yo creo que el latino no tiene mucho éxito porque aplica este principio al contrario al revés dentro de nuestra viveza nos robamos a nosotros mismos y ya lo van a entender porque para mí uno de los principios más importantes más importantes para poder tener en cuenta es dar una milla extra y suena fácil básico pero no es tan fácil tan básico ¿y a qué me refiero a dar esa milla extra? en todo sentido de la palabra los que ya vamos entendiendo esos principios se van volviendo parte de nuestro diario vivir se van volviendo parte de nuestros hábitos de vida o sea en ningún momento los usamos ya o sea cuando los aprendemos ya no solo está con esa intención de que tengo que generar tanta cantidad de dinero ya esto se va volviendo como cepillarse los dientes que dentro de mi vida doy siempre una milla extra y para darle más claridad o que entendamos un poco más esto dice así observemos aquí que el hombre que sigue el hábito de ir una milla más allá con lo ah bueno esto es perdón esto todavía no si me obligaran a reducir mis posibilidades de éxito a una de las 17 principios del logro sin vacilación escogería el principio de ir una milla extra yo igual o sea de todos los que más da resultado en la vida en todo es dar la milla extra créeme bueno ahora observemos como la recomendación de ir más y mejor y mejor servicio por el cual se le ha pagado es paradójica ya que es imposible rendir un servicio extra sin recibir la compensación adecuada la compensación puede venir de muchas fuentes distintas algunas de las cuales pueden parecer extrañas e inesperadas no obstante esté seguro de que vendrá si usted sirve a un amo ingrato dele un mejor servicio ponga a Dios en deuda con usted cada golpe será reparado mientras más se demore el pago mejor resultará para usted porque interese sobre interese es la tasa de pago de este deutor esto es importantísimo porque esto como dijo el colombiano lo usa en contra el colombiano cree que es vivo porque a la milla menos entonces si le robó una hora de trabajo al 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 patrón digámoslo así o al jefe no pues gané coroné si resumí y pude resumir el camino digámoslo así si me pude en vez de leer el libro pude hacer el resumen pues coroné entonces como colombianos siempre tendemos a dar una milla menos por eso no es casualidad que sea una de las poblaciones y sociedades y latinoamérica sea una de las culturas más pobres del mundo o sea del mundo y si tú ves el común denominador de latino es dar la milla menos el el lo más para mí y lo menos para los demás entonces algo que me hago cuenta es que los que entendemos sus principios de éxito y si vas a ver cualquiera o sea los invito a ver cualquier persona de éxito o sea vayan y miren a Elon Musk a ver si no da la milla extra a ver si todos sus empleados no trabajan sino como 43 48 horas a la semana y él trabaja ciento y algo de horas es decir da la milla extra por eso es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo y si vas a ver cada persona que tiene éxito en el fútbol en la música en el modelaje webcam ha dado una milla extra ninguno ninguno da una milla menos entonces si tú quieres tener éxito en la vida vuelve y empieza y opta dentro de tus diarios hábitos y de vida dar una milla extra es decir estoy transmitiendo el día de hoy ¿por qué tengo que cerrar faltando 15 o 20 y pensando que wow gané porque porque cerré antes o porque llegué tarde y empecé a maquillarme y entonces ahí boté 40 minutos del tiempo que era de abrir tu negocio no te estás robando tú al estudio no te estás robando tú entonces ¿qué pasa? y lo he visto y se lo inculco mucho a mis modelos incluso los usuarios pero como ya sabemos no solo los usuarios hay un universo un dios como lo quieran llamar que conspira a tu favor cuando da la milla extra entonces yo he visto que ese modelo que sale antes del tiempo le va a re mal o sea porque siempre está pensando en el menos en el menos en el menos y eso es una mentalidad de pobreza y el modelo que ya trae claro de que marica tengo que dar el más o sea yo doy la milla extra y ya llegó mi cierre a las 10 pero no he llenado la meta voy a dar la milla extra y me la lleno esa persona manda como un mensaje al universo paz que así sea y por ende oye cosas y llega el cliente o sea yo digo que casi la mayoría de veces porque yo también he dado esa milla extra y me ha pasado y la mayoría de veces que doy la milla extra el universo recompensa no siempre quizás porque no estamos tan coordinados pero o porque no lo hicimos con una buena intención pero cuando lo hacemos como se va a hacer es inevitable que el universo te lo devuelva sea por un lado dentro del modelo de webcar o sea por otro lado pero siempre si yo quiero dar esa milla extra y también algo que dice acá de poner digamos al comprador en deuda es muy importante porque esto también no solo el principio de dar una milla extra lo utilizamos digamos a beneficio para poner el universo a conspirar sino que también los vendedores que lo tienes que entender que tú también eres un vendedor una vendedora como modelo webcam y también estás vendiéndote constantemente porque tienes que venderte a tus hijos a tu familia a tu pareja entonces esa venta es mucho más fácil a través de una milla extra pero ¿por qué? porque también hay un principio universal dentro de nuestra biología como seres humanos que nos ponen deuda y esto lo aclara acá dice observemos aquí que el hombre que sigue el hábito de ir una milla más allá coloca al comprador de sus servicios bajo una doble obligación de dar la justa compensación la primera basada en el sentido de equidad y la segunda basada en su sentido de temer perder a un hombre valioso entonces claro cuando nosotros damos esa milla extra suponiendo ¿cuál es el mejor normalmente el empleado? o el mejor a veces en el colegio uno normalmente era el que era el lambón pero ese lambón era porque daba la milla extra es decir esa persona que estaba dispuesta a dar un poquito de más y ese se vuelve indispensable para el jefe echa todo del mundo pero ese que daba la milla extra que hacía un poquito más de lo que nosotros no hacían y no robaba tiempo sino que al contrario se quedaba mucho más en la oficina y lo hemos visto en algunas películas que esa persona que quería destacar el trabajo había una película muy buena que llamaba una serie de las únicas y pocas que me he visto es una que llamaba Billionario y ahí hablaba cuando empezaba toda esa empresa y la mejor que fue una nena que me hubo dicho prácticamente le montó la competencia a ese billonario pero esa nena daba la milla extra esa nena se quedaba después que todo el mundo se fuera y esa nena era una mente pero daba la milla extra y cuando menos pensé le montó la competencia y me hubo dicho la tuvieron que hacer socia porque una persona que da la milla extra es muy difícil pararla es muy difícil que el universo no conspira a su favor es muy difícil que lo que se ponga en la mente no le dé resultados es casi imposible la verdad la gente que opta por dar esa milla extra me da cuenta y yo lo tengo dentro de mi vida es brutal como pones el universo a la gente y todo en deuda por eso a mi encanta el servicio y también eso es parte del liderazgo porque pensamos muchas veces que el liderazgo es el que más le sirve pero el liderazgo en realidad como entendemos que es dar esa milla extra el liderazgo está enfocado al que más sirve y el más grande entre nosotros es el que más sirve a los demás entonces esa parte es muy buena porque me ven a mí no sé yo hago un asado con mis amigos y yo así ni como carne pero me encargo de atenderlo súper bien tuve un usuario por ejemplo que vino a vacaciones a mitad de año incluso el usuario y el modelo con el que estamos me decían John no sabemos cómo usted hace o sea ni yo que estoy más joven ni el que está más de edad y con más experiencia entendemos cómo usted hace para hacer tantas cosas a la vez o sea mientras yo me estoy dando usted ya hizo esto 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 y lo otro acomodó el turri hizo esto porque me enseñé dentro de mis hábitos dar una milla extra por eso me convertí en una persona extraordinaria haciendo lo que el ordinario no puede hacer por eso a mí me alcanza el tiempo no me sobra la verdad ojalá quisiera que el día tuviera 48 horas poder hacer más dormir menos pero de una otra forma estamos todos en esa carrera o no carrera hay que entender que tampoco es de correr sino de entender que podemos mejorar y quedando esa milla extra mejorando nosotros como personas y ayudando a dar más servicio por ejemplo se los pongo en la parte comercial porque quiero que esta parte se nos quede muy clara en la parte comercial donde vemos constantemente esa milla extra simplemente la van a ver mucho ahorita en diciembre llegaste al almacén hola cómo estás cómo te va quieres un tintico siéntate acá un vasito de agua en el momento que te sacaron un tintico que cuesta un poquito y te invitaron esa agüita tú tienes una deuda y a uno le pasa como que esta gente ya me regaló tinto me regaló agua me atendieron bien yo cómo me voy a ir de aquí sin comprar ese vendedor y no inconsciente consciente porque son estrategias de venta te lo pone ahí como por eso las grandes marcas te dan una degustación o por eso a veces de ese buen almacén o de esa buena buena tienda llegó te atendió y sin que te lo esperes una milla extra puede ser no sé unas mediasitas de más entonces tú como comprador sales con una deuda después porque incluso hasta el restaurante y está comprobado todos tú no les tampoco les hablo de cosas sino que son muchas de las que se han dado cuenta de que científicamente y los restaurantes que dan simplemente una bananita ese mesero que da la bananita recibe más propinas casual no es casualidad es que pongo en deuda al comprador en el momento que fuera del almuerzo voy y le llevo unas 3-4 bananitas esos simplemente son hechos del día de revivir que lo vemos como colombianos pero que si los optamos dentro del modelaje web nos pueden acelerar procesos porque yo enseño mucho a mis modelos no solo de persuasión sino a dar milla extra y esa parte de milla extra hace una deuda constante con los usuarios y eso es algo muy bonito porque pues de alguna u otra forma el usuario de lado y lado va andando entonces a veces ese modelo en vez de estar pensando solo en mí yo le enseño que piense en esa persona igual como yo lo hago o sea a veces yo me quedo sin días libres o cosas así pero porque estoy pensando en tener ese beneficio de dar esa milla extra hacia mi equipo de trabajo y lo mismo si yo como modelo estoy pensando en cómo le doy esa milla extra a mi usuario va a sentirse muy especial y créeme que ese usuario va a ver un diferencial en ti que de pronto le dijiste que esa es caída a 10 minutos pero le dijiste 15 suponiendo una forma fácil y básica de dar una milla extra wow ahora en diciembre te hiciste el esfuerzo y le mandaste a esa persona quizás una cartica un regalito cualquier pendejadita varia es una milla extra que te puede garantizar un usuario el próximo 2023 que van a ser las épocas más difíciles de ahora ganarte para Latinoamérica y para el mundo entero los que ya más o menos sabemos de lo que se viene y si quizás el modelo de la época tiene ventajas que ganamos de dólares pero también tengan en cuenta que se vienen cosas pesadísimas para esos clientes en Estados Unidos que muchos ya los escucho con planes porque son gente más planificada para ahorrar entonces ahí es donde tenemos que todas las estrategias y todo esto ponerlos a nuestro favor listo chicos vamos a ir finalizando acá preguntas porfa las pueden ir haciendo les quiero leer aquí como otros dos pedacitos que tenía de esa parte de milla extra bueno hablemos de también este pedacito ah bueno si lo había leído sin embargo aquel hombre bueno dice sin embargo aquel hombre siempre tendrá el privilegio de rendir un servicio adicional y al hacerlo estará acumulando una reserva de crédito de buena voluntad lo cual le dará la facultad de cobrar mejor por sus servicios u obtener un ascenso en su lugar de empleo o en ambas cosas super yo incluso también lo hago a mí me pagan una capacitación de una hora normalmente yo a veces puedo dar casi hasta dos horas no solo porque me apasiona hablar de esto y me ha pasado y no solo el tiempo sino la información que doy hay personas que han terminado y me dicen John es muy barato lo que estoy pagando para lo que tú me estás dando y yo simplemente lo que hago es dar una milla extra porque me fascina me encanta y va parte de mis hábitos de vida darte un poco más de lo que me pagas o darte un poco más de lo que esperas pero se volvió parte de mis hábitos de vida y no me gusta dar lo menos me parecería muy mediocre el día de mañana que yo le robé a la persona que me pagué a mí 15 minutos o 20 minutos y decir ay no gané yo eso es muy lógico es un pensamiento muy de pobre pero me encanta dar más me encanta de una u otra forma dar esa milla y lo volví parte de mi vida cualquier práctica o filosofía que lo restrinja a uno de disfrutar del privilegio de ir una milla extra es errónea y está condenada al fracaso por eso es que fracasamos en latinoamérica y está y está claro que este es un principio de trampolín por medio del cual alguien puede recibir compensación por demostrar habilidad excepcional experiencia y educación y es el principio que provee la fuerza de la autodeterminación sin importar la profesión o la ocupación que uno tenga en américa cualquier persona puede ganar su sustento sin necesidad de aplicar el hábito de ir una milla extra y muchos hacen simplemente eso sin embargo la seguridad económica y los lujos disponibles bajo el gran sistema de vida americano está disponible únicamente aquellos que hacen de este principio parte de su filosofía de vida y lo aplican sobre la base de una rutina diaria super claro no más puede estar y si volvemos este tema de dar una milla extra hábito en nuestras vidas es inevitable que la abundancia el éxito todo se nos o sea es que vuelvo y lo repito no conocido de una persona y entre todos sus principios que no tenga éxito cuando da una milla extra y es uno de los factores por eso este libro lo dice que si pudiera decir cuál es más importante de todos diría que es la aplicación de dar una milla extra porque de alguna otra forma ya saben que eso es como el principal determinante bueno ahora acá bueno chicos ya vamos finalizando tenemos siete seis minuticos para preguntas otra parte bonita para los que son padres dice acá si usted tiene hijos en proceso de formación para la vida adulta bien puede tener esto en mente por el bien de ellos enséñeles al beneficio de rendir más y mejor servicio del que se acostumbre tenga por por seguro que estar haciendo una gran contribución a la forma del carácter de su hijo lo cual será muy útil para toda su vida listo finalizo con eso esto me parece importante también porque pues vuelvo al tema me encanta duplicar toda esta información creo que el modelaje webcam es un vehículo para llegar a muchísimas personas también ojalá pues esto lo pudieran aplicar yo digo porque de pronto en mi madre vi esa milla extra y de pronto se quedó dentro aunque no me la han encolcado así pero se quedó dentro siempre vi una mujer dando esa milla extra dando un poquito más forzándose por tenerme bien la misma literalmente matarse en Estados Unidos trabajando en tres trabajos diferentes dando esa milla extra para obtener lo poco que obtuvo y siempre dio esa milla extra y eso es algo que se quedó de pronto ahorita en estos libros me he dado cuenta que es un principio increíblemente beneficioso para dar éxito para tener éxito tanto en nuestra vida como también en las relaciones a nadie le gusta una persona que mediocre pienso yo o sea como que siempre esté buscando dar el menos como que le pidas un favor y lo hagas y medio hecho como que le digas a tal hora y llega a la otra o sea a nadie le gusta tratar con gente así es brutal cuando tratan con gente que da la milla extra que tú le dices una hora y llega a cinco minutos antes que tú le dices da esto y da un poquito más o que es simplemente algo que tú ni siquiera esperabas que iba eso me parece a mí muy lindo que podemos optar con nuestros usuarios que esos usuarios siempre se sorprendan de esa milla extra y ahí es donde tú vas a marcar un diferencial en el resto de modelos a mí me encanta uno de los mejores usuarios que tenemos con uno de los mejores modelos y se fue de vacaciones y el hombre le dijo oye me voy de vacaciones como 15 días 20 o sea no me esperes que casi siempre no te voy a dar dinero pues estamos a 14 y Antier ya estaba de nuevo diciendo no estaba con mi familia y no dejaba de pensar en usted ¿por qué? porque de una otra forma se ha hecho un vínculo y ese vínculo se ha trabajado de algunas de muchas formas hay algo que ya dio se dio cuenta que era esa milla extra entonces ese modelo da esa milla extra y está siempre dispuesto a estar pendiente de esa persona dentro y fuera de la cámara ha sido un esfuerzo porque normalmente no quería dar esa milla extra entonces salía de acá bueno me importa el usuario y no vuelvo a saber de él hasta que vuelva a darme plata porque lo veíamos solo como dinero y no veíamos ese beneficio de esa otra persona ¿cómo puedo darle una milla extra para garantizar esa buena relación? y nos hemos ido dando cuenta y hemos y he ido que esa persona coja ese hábito y poco a poco se le da esa milla extra y fuera de muchas cosas que les he enseñado de persuasión y cosas que él le ha ido aplicando y buenas cosas para el modelaje webcam que hace que esa persona no pueda durar más de una semana quizás o dos sin entrar no solo a ver a esa persona a pasar bien a divertirse porque no encuentra otra diversión ni que le dé una milla extra al otro lado de esa manera sino que plus a eso tenga esa necesidad esa deuda de querer recompensar ese tiempo a esa persona con unos 100 o más dólares entonces eso es una deuda de alguna otra forma que si es inconsciente y si ha sido trabajado gracias a darle una milla extra y una buena atención durante un buen tiempo entonces esto va siendo un cableado como lo he dicho ya de un modelo en el cual hay muchos principios acá inculcados o digamos aplicados para que el usuario técnicamente quiera estar pendiente de ese modelo así esté lejos o así esté de vacaciones o esté donde esté es un cableado que hemos trabajado para hacer y generar una buena relación con digamos un buen beneficio para ambos porque yo sé que esa persona también de una u otra forma disfruta mucho de ese servicio de esa milla extra de ese buen show de esas rumbas a veces que se hace con ese modelo se distrae y hay un servicio que lo hace mucho más feliz más tranquilo en el cual yo sé que quizás se gaste esos 100 dólares bebiendo y no sea igual o en un burdel o en otro lado y quizás esos 100 dólares no los disfrute tanto como una persona que le da la milla extra que lo entiende lo escucha y lo hace divertir y de alguna u otra forma tiene estos principios para mejorar los resultados de lado y lado bueno chicos muchísimas gracias a todos ya vamos finalizando gracias a todos por esta oportunidad en los que han estado yo sé que es un temita a veces que no los entendemos pero créanme que los personitas que los los pongan en digamos en práctica van a tener resultados increíbles no solo en el modelaje web sino en su vida yo creo que es algo muy fácil en realidad cambiar un poquito ese chip de mediocridad porque nos han hecho un chip medio increíble y lo pongamos a nuestro favor que pongamos toda esa información a nuestro favor simplemente desde el hecho de hacer un decreto me parece algo muy básico pero ojalá este hábito de la milla extra y todo se les quede en ustedes que entiendan que para poder generar esos buenos resultados tenemos que o si queremos mejor dicho tener esos resultados extraordinarios tenemos que hacer un esfuerzo como muy bien la palabra lo dice extra no podemos seguir siendo esos ordinarios y ahorita llega un momento competitivo en el modelaje web me decía para finalizar una persona de youtube oye pero esto suena muy bonito pero en el modelaje web todo el mundo está regalando el show yo le decía mira hay cosas que tú no puedes cambiar no vas a cambiar que las páginas regalen el show pero cuéntame que estás haciendo tú para mejorar cuántas horas estás invirtiendo en el idioma en el inglés en esos principios de éxito para tener resultados entonces los invito hoy por último a esto chicos en vez de estar mirando hacia afuera lo que no puedo cambiar miremos cómo optar esos principios mirar hacia adentro que si puedo cambiar ya aprendiste inglés ya aprendiste suficientemente de seducción cuántos libros te has leído de persuasión cuántos libros sabes de marketing de todo esto porque todo esto es necesario entonces cuando te leas por lo menos un libro al mes relacionado a tu modelaje de web y todo esto puedes avanzar muchísimo mientras Porfa opta esos principios de éxito para que puedas generar unos cambios diferentes bueno muchísimas gracias de nuevo a todos Porfa recuerden trabajemos mucho en nosotros en entender que no va a pasar nada afuera si no cambiamos nosotros y si tú ves todavía que afuera está difícil es porque todavía no eres un producto que has invertido lo suficiente en ti para dar un valor agregado y una milla extra porque cuando sabes que eres un producto muy bueno que puedes dar la milla extra y marcar la diferencia te metes ahí contra todos feliz, contento porque sabes que vas a marcar la diferencia y los mejores te los vas a llevar tú como decir un Cristiano Ronaldo un Messi o sea son personas que han dado la milla extra saben de lo que hacen practican de lo que hacen es increíble Cristiano Ronaldo todo lo que o sea el nivel que tiene la edad que tiene pero él ya entendió que puede dar una milla extra que la tiene que dar para poder seguir siendo de los mejores del mundo y ahí los invito a ustedes para hacer ese mejor modelo webcam no solo entender que debo dar esa milla extra sino también entender que sin capacitación no hay paraíso chicos muchísimas gracias a todos los dejo por acá con un buen jazz como saben me encanta el jazz el blues chao 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 gracias a todos chicos les recuerdo porfa a los que no se han suscrito porfa suscribirte aquí aquí en en Sakura lo que hicimos Sakura Raya Baja TV pero se encuentra más fácil con Sakura Raya Baja Studio ya saben a mí acá Jazz Manager porfa por acá también en el estudio que estamos activamente estrenando en Instagram porfa seguimos en nuestras redes lo que necesiten asesorías cualquier cosita ahí estamos para servirles para ayudarles otra última noticia abrimos la web en Caicedonia para los que quieran empezar a trabajar estamos a pura estudio tanto en Caicedonia como en Armenia pero estén súper bien y tengan un lindo día todos